Cómo frenar, cómo frenar las cosas que me están pasando A veces siento que es real, luego no sé cómo aceptar Y aceptar, y aceptar la lluvia se ha plastificado El universo es temporal, el tiempo huele a hospital No entiendo La vida, lo bueno, la herida del sol El sol solo brilla fuerte pero con la luna en frente Eclipsa lo que nos rodea la luz de tu mente Es posible que se llegue el color La vida, lo bueno, la herida del sol Cómo frenar, cómo frenar las cosas están acabando Cualquier infierno es temporal dejemos el silencio atrás Casi aceptar la lluvia se ha plastificado Las emociones de verdad están hechas para olvidar La vida, lo bueno, la herida del sol La vida, lo bueno, la herida del sol